Con ustedes, el magnífico y talentoso, Joss Favela. El gusto es mío, Víctor. Mucho gusto. Qué bonito te presentó, ¿verdad? Sí, el magnífico y talentoso, Joss Favela. Pero dijo así como si metiera con Joss Favela, ¿verdad? Lo más bonito en la vida es encontrar el camino Y que hoy esté aquí sentado tal vez llene el destino Como le explico, señor, que aunque haya nacido en Chile Yo lo miraba en mi casa, en mi bonito Caetime Hoy le quiero agradecer por ser la causa y motivo De que hoy le llame mi amigo Muchas gracias, señor Mario Muchas gracias, don Francisco Óyeme Oye, quedó bonito Muchas gracias por esa canción